Pues nada chicas, el directo que se nos viene hoy, o sea el directo que se nos viene hoy Hola chiquis, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo Hoy estamos haciendo directito por la plataforma morada que no voy a decir el nombre porque luego youtube me capa Y bueno, vamos a hacer un pedazo de pedido de Shiglam Mi primer pedido, yo no he pedido nada de Shiglam, no he probado nada absolutamente Sois muchas las que me habéis pedido que lo haga, que pruebe productos, que compre tal, que compre cual Así que por fin me siento aquí con vosotras, estáis viendo toda la pantalla Para que podáis ir viendo que cositas metemos a la cesta, que cositas me recomendáis Estaréis leyendo al chat de la plataforma Así que nada, no se hable más y vamos a empezar a pecar ¿Ha quedado guay la intro? Bueno pues nada chicas, vamos al lío Hola youtube, hola hola Belleza, vale lo tenemos, lo tenemos Aquí está, pues nada venga Vamos a ver, ¿por dónde empezamos reinas? ¿Por dónde empezamos? Empezamos por este colorete, este le tengo en mente la verdad Me parece que se ha hecho súper famoso yo creo Y tiene muy pero que muy buena pinta Os he cogido ya en el móvil porque ahí os tenía un poco olvidadas El paraíso, el paraíso del make up Empezamos por este colorete A ver, vamos a ver Aquí le tenemos, cuesta 4 euros Le compramos Los coloretes, los coloretes Pues nada chicas, a ver, ¿qué tono pedimos de este colorete? Vamos a ver aquí los tonos Aquí tenemos los tonos ¿Cuál os gusta? A ver, a mí me gusta muchísimo Swipe right Que la verdad es que a mí los tonos así como moraditos Oscuros Me suelen gustar muchísimo Pero claro, hay que tener cuidado porque yo soy muy blanquita de piel Love cake Love cake es este rosita aquí Muy bonito también Luego está el tono Bird eye Bird eye sweet Que la verdad que es muy bonito también Así como marroncito También tiene muy pero que muy buena pinta Vale, la verdad que nos gustan todos Creo que ha quedado retratado Que nos gustan absolutamente todos Pero solo podemos elegir uno Chicas, de verdad Solo podemos elegir uno Me llama mucho swipe right Sinceramente Y si además esta chica dice que Ella tiene piel clarita y le va bien Creo que swipe right puede estar muy guay Muy, muy guay ¿Qué os parece a vosotras? Pedimos el swipe right Swipe right tiene pintaza Sí, es muy bonito Pues yo creo que vamos a coger swipe right Chicas Yo creo que sí Venga, va, lo vamos a echar ya a la cesta Creo que he iniciado sesión antes Y si no, pues luego inicio sesión Pero bueno, de momento Swipe right ¿No? Ok Vamos a más cositas Este no es el labial que ha sacado antes Chris O me lo parece a mí Que ha dicho que tenía así como unas manchitas Este de aquí Yo tengo labiales de esos y me flipan Sí Oye, pues cuesta 3 euros No sé si todos cuestan lo mismo Parece ser que sí Uy, este qué bonito Sí, yo me voy a pedir el tono millionaire Eh, hola Es verdad Llevaba muchísimo tiempo Os juro que Hace un tiempo Intenté hacer un pedido a Siglan Porque quería al final Me eché para atrás Pero siempre iba buscando el tono millionaire Porque creo que es como súper famoso No aparece aquí en swatches, ¿no? A ver si está por aquí Este es, ¿no? Este es el tono millionaire Sí Cuando subas el vídeo Después todas arruinadas Totalmente, chicas Venga, cogemos el tono millionaire Que parece ser que es un poco así como famoso Y por algo será Pues venga, lo he echado a la cesta ya, chicas Venga, va Lo he echado a la cesta Vamos, siguiente Vale, este es el bronceador Del que tanto hablan Este es el bronceador, chicas 4 euros también Es que me parece, de verdad Tirado de precio Os lo digo en serio Tirado de precio Bronceador líquido, Susana Ahí está, ahí está Millionaire lo tengo Yo, es brutal Pega con todo Pues ese ya le echaba a la cesta Vamos con el bronceador líquido Queda muy bonito, ¿eh? Así aplicado según le veo a la chica Mirad cómo le queda Que luego sí que es verdad Que no tiene nada que ver A cómo luego nos queda Pero bueno Así a simple vista Ya de hecho tiene muy buena fama ¿Qué tono cogemos? Coge golden sun Golden sun, golden sun Vale, 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 vale O sea, muchísimos Muchísimos mensajes de golden sun Vale, vale Ok ¿Por qué decís golden sun? Que me he perdido Vale, vale, ok Ya está, lo he echado en la cesta Ya le he echado en la cesta Ya llevamos tres cosas Y no sé Creo que llevamos como cinco minutos Con la captura de pantalla Voy a pedir golden sun Vale, vale Es para todas las pieles Perfecto Golden sun Cuatro euros, chicas Me he quedado muy crazy De verdad Yo me animo con esta música, ¿eh? Venga, va Golden sun Hecho Ok Vamos con más cositas, chicas A ver Uy, esta paleta Esta mini paleta Esta mini paleta Es clavada A una que sacó Colourpop Que de hecho la compré O sea, muy heavy Es igual Igual Pero bueno Esta no la vamos a comprar Busca la base de maquillaje A ver Oye, estas paletas Estas paletas del horóscopo Estas las tenemos que ver La voy a dejar aquí abierta Porque eso lo tenemos que ver De verdad Vale Aquí tenemos Creo que es esta, ¿no? La base de maquillaje El aceite de labial, Susana Es súper bonito Vale, vale, vale Recordármelo ahora, ¿vale? Vamos primero con la base A ver, que es que el aceite de labial Estaba aquí o algo Y no me he enterado Ah, vale Este, ¿no? Este Voy a ir abriendo cosas Porque, por ejemplo Estas sombritas son las que ha enseñado Chris Yo creo Vale Vamos primero al brillo de labios A ver, ¿qué es esto? Este no es el brillo de labios Vale, a ver Espérate, espérate Vale Este, ¿no? Vale, vale, vale Ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto Es este, ¿no? A ver A simple vista La verdad No me llama mucho Bueno, ¿o qué? Tanto os gusta No es pegajoso Hidrata y todas esas cosas, ¿no? Hidrata muchísimo Huele que te mueres Ese Bueno, bueno Me lo estáis pintando demasiado bien Nosotros aquí vamos a estar Echando muchas cosas a la cesta Luego vamos a llegar a la cesta Nos vamos a encontrar con una cesta de 70 euros Y vamos a querer Morir, literalmente Es hidratante Y súper bonito Bueno, ok, ok ¿Y qué tono cojo? O sea, ¿qué tono cogeis vosotras? Esas cosas ¿Da color? Porque veo aquí un glos amarillo No sé, un glos amarillo No sé A este le tengo ganas yo Pues yo creo que voy a coger este, ¿no? Es el que más me llama la atención, la verdad Cero pegajoso Me lo estáis pintando muy bien Me lo estáis pintando muy bien Berry Venga, ok Ok, vale Venga, el rosita Ya le he echado en la cesta Ya le he echado en la cesta, ¿vale? Pues nada Ya hemos pegado con unas cuantas cositas Vamos con la base de maquillaje Aquí la tenemos 8 euros ¿Qué tono tiene gris? Para guiarme un poquito Porque más o menos tenemos el mismo tono La verdad Entonces Probablemente me coja el tono que tiene ella Tiene cobertura media Es hidratante Tiene un acabado natural glow Cosa que me llama muchísimo No tiene alcohol No lleva fragancia Esa base es la hidratante Y luego está la mate Vale, yo Ya sabéis Hidratante Glow Hidratación Luminosidad A mí Yo tengo el shell El shell Shell, shell Vale, ok Ok, ok Y me va perfecto El concha o shell Ah, obviamente Cuando llegue Queremos Obviamente Obviamente En cuanto me lleguen todos los productos Hacemos vídeo Probándolo Y viendo a ver Qué tal son los productos realmente ¿Cuál cojo? ¿El tono shell? ¿Cuál es ese? A ver Fair Porcelain Chicas, no está el tono shell No estoy entristeciendo Ah, shell es concha Eh, patética 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 Vale, ya lo he pillado Lo he pillado Lo he pillado Vale, conchas Yo no tenía ni idea De cómo se decía concha en inglés Sinceramente Vale, ok Conchas Me hace gracia el nombre No sé Es conchas en inglés Ufa En fin Venga, ok Cogemos el tono conchas De verdad Qué ganas tenía De comprar esta base de maquillaje Ocho euritos No está nada mal La verdad Muy bien Y cerramos Siguiente A ver Tenemos aquí Vamos primero con estas sombritas Que a mí Cris Me ha creado muchísima ansiedad Con este trío Que viene Hay varios tonos para elegir Entonces A ver ¿Cuál tono elegimos? Susana vuelve a tierra Eres de lo que no hay Sombras de ojos Jelly Wow Es amorcito No sé dónde están Pero bueno De todas maneras Ahora lo vamos viendo ¿Vale? Vamos con lo que os digo Con este trío de sombras In the name in love A ver El de name in love Vale Este es este Este es el tono Que tú tienes ¿No Cris? A ver los swatches Oye muy bonitos La verdad Y muy ponibles Además A ver estos Uy estos tonos También me llaman mucho Estos tonos También me llaman Un montón Estos son así Como más color inchi Como veis Moradito Rosita Tal Tenemos también Verde Dorado Bronce Y tenemos también Rosa Turquesa Bronce Quiero algo así ponible Algo así que Que pueda ser así Un poco para todo el mundo Entonces estaría El tono Midsummer Night's Dream Que trae estos tres tonos Tan tan bonitos Y luego tenemos El tono que tiene Cris Que es el In the name of love Que es este de aquí Que también son tonos Preciosísimos La verdad Cuando ya hayamos llenado Toda la cesta Ya después Le echamos un ojo A toda la cesta Y vemos Que compramos Y que no ¿Vale? Porque a lo mejor Luego nos pasamos De 29 euros Y no me gustaría Los que yo tengo Tienen un metálico Y dos Tipo estila Ya habéis visto Su H Sí Las de Pacayen rojo Ese name A ver Los de Pacayen rojo ¿Cuáles son? Estas de aquí Vale Liquid eyeshadow Estas son las de San Valentín ¿No? A ver No sé Cómo serán estas La verdad Cuestan 7 euros Estas Ya sabemos Que funcionan bien Porque nos lo ha dicho Cris Entonces A mí estas Ahora mismo No me llaman mucho Si yo creo que las de San Valentín Las vamos a quitar ¿Vale? Las dejaremos Para otra ocasión Si siguen disponibles Y creo que de estas 3 líquidas Las de Cris Son muy bonitas también La verdad Porque me gustan Son muy Mis tonos O sea Ya lo sabéis Pero Creo que estas Me gustan todavía más Creo A lo mejor luego me llegan Y no Pero creo que voy a coger estas ¿Vale? Por 5 euritos Tenemos 3 sombras líquidas Que están muy guays Así que creo que voy a coger estas ¿Vale? Coge esas ¿Vale? Las que dice Cris Son más baratas Y sabemos que van bien Exactamente Chicas Vamos un poco a lo seguro A lo que creemos que funciona Coge tela Summer Si verdad Venga vale Ok Ya está en la cesta Ya estaremos en la cesta Vale ok Luego chicas Una de vosotras Me mencionó En En TikTok Creo que fue Enseñándome Estas nuevas paletas Del horóscopo A mi la morada Me robó El puñetero corazón De verdad os lo digo O sea Para mi fue Como un flechazo Que es sagitario ¿Vale? Me parece Una pasada 27 euros ya Nos queda poquito Para los 39 O sea Para los 29 Ostras Nos quedan 2 euros Para los 29 Estoy flipando ahora mismo ¿Sería nos quedan 2 euros Para los 29 euros? ¿Qué estamos haciendo? 5 euros Estas paletas Me esperaba mucho más Eh Perdona Perdona Estos swatches Estoy flipando ahora mismo Yo es que he visto swatches En En TikTok Ya os digo Que una de vosotras me mencionó Y me quedé Flipando Pero flipando De verdad os lo digo A mi me encantaría Cogerme el tono pistis No os voy a engañar Es mi horóscopo La portada me parece Una preciosidad Pero el interior A mi Personalmente No me llama tanto No me llama tanto La que más me gusta La que más me gusta Es la Sagitario Tenemos Leo Tenemos Scorpio Que también es muy bonita La verdad Tenemos Capricornio Esto también me gusta mucho Cáncer Taurus Virgo También preciosa En tonos verdes Libra Muy divertida Y Aries Pero a mi me sigue llamando la atención Sagitario No se a vosotras Con el código de Chris Baja un poquillo Es verdad Es verdad Que pasas del presupuesto Y que hacemos Chicas Mira chicas Lo que vamos a hacer Es que esta la vamos a dejar así Como en el aire Porque hay paletas Me consta que hay paletas Que me llaman muchísimo la atención Entonces vamos a decidir Porque todas las paletas No me las puedo comprar Como podéis comprender Entonces vamos a ir sacando Las paletas que me llaman Y después ya elegimos Oye estas sombras líquidas Me llaman muchísimo la atención Lo que pasa es que he visto swatches Y luego no son para tanto O sea luego son como súper Translúcidas No se No se Que os parece a vosotras La verdad que la que más me llama Es el tono Aquanova Que como veis es así como Azul Turquesa Morada Es muy bonita Cuestan 5 euros Cuidadito Pero No se No se que hacer Es que sinceramente 5 euros Una sombra individual Y luego 5 euros Una paleta Me llaman mal la paleta Que queréis que os diga La jelly A ver vale La jelly Vamos a por la jelly ¿Dónde está la jelly? Me la he pasado Vale esta aquí ¿No? Imagino que será esta ¿No? Esta es la jelly Las de tarro Vale ok ok Esta la cierro La sombra líquida La cierro Que me habéis dicho que no Colorete en polvo ¿Vas a coger? Pues yo creo que ya No me da para más chicas O sea Yo creo que Que no Yo creo que los productos De rostro Los voy a coger todos En crema Dicen que son mucho mejores Los delineadores Duocromo Vale ahora Ahora le echamos un ojo También a los delineadores Que lo he visto Ese tono de Lirius A ver el tono de Lirius Pero ¿Por qué? A ver vamos a ver Swatches Oh my god Oh my god Creo que va a ser La típica sombra Tipo topper ¿No? Tipo topper Obligada Vale ok 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 No tenemos corrector Ahora mismo Ahora mismo Vamos Es verdad Es verdad Es verdad Vale ok Cogemos el tono de Lirius Pues Cogemos el tono Uy este Este tono Se parece mucho A la sombra Jelly De W7 La del tono De casp Se parece mucho Que si Por 3 euritos A la bolsa El tono de Lirius A la bolsa Venga a ver ¿Qué es lo siguiente? Vale el corrector Vamos a ver si lo encuentro Mirad por ejemplo Esta paleta chicas Me llama muchísimo Desde hace muchísimo tiempo Tanto esta como el otro tono Los dos tonos Me llaman un montón No se si deberíamos cogerlas O que ¿Cuál cogeríais? Esta paleta O la otra Así en tonos moraditos O Las de Las de Horóscopo ¿Cuál cogeríais? Decidme Y cejas Que hay lápiz de buenísimos Dios mío Lo queremos todo nenas Lo queremos Al final Al final Verás Al final Verás La Lila Horóscopo Esa paleta Me llama muchísimo Y también Es que me parece preciosa Pero preciosa De verdad os lo digo Y esta también En moraditos Me encanta también Creo que son paletas Que incluso voy a dar Más uso Que las de horóscopo La verdad Sea dicha Pero bueno La de horóscopo No La de horóscopo La de horóscopo La de horóscopo La primera La segunda paleta Esa No 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 me vais a liar No me vais a liar De verdad que no me vais a liar Tiene que ser solo una paleta O una U otra Horóscopo Yo creo que está ganando horóscopo Vas a acabar gastando 80 euros No por dios De verdad De verdad Un vídeo No me genera tanto dinero Ve preparando más money Es verdad El lápiz de cejas Es muy top Vale Ahora vamos La de horóscopo No De verdad No me estáis ayudando Está muy dividida la cosa La segunda La que tienes en pantalla Ojalá supiera organizar O sea Hacer la encuesta Porque se puede hacer encuesta Aquí en En la plataforma morada Es que no puedo decir el nombre Para youtube Ojalá pudiera poner Encuesta Para que vosotros eligierais Pero hasta que no sea afiliada Creo que no se puede Creo La de la pantalla Moraditos Neutra Le saca más partido A las palitas más grandes La de horóscopo No Es verdad Es que es verdad La de pantalla Horóscopo No Es una copia Me estáis ayudando La que tienes ahora Venga vale Ok La verdad Os voy a ser muy sincera Llevo con esta paleta En mi wishlist mental Mucho tiempo Mucho tiempo De verdad He intentado hacer pedido Alguna que otra vez En rebajas En otra ocasión Y siempre 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 Metía en la cesta Esta Esta o la morada Ahora es otra indecisión Venga vale La de horóscopo La voy La voy a eliminar Lo siento Mucho en el alma De mi corazón Porque me llama Mucho la atención Pero la de horóscopo La voy a eliminar Vale Ya está hecho La hemos eliminado Ahora La de dorados O la de morados Decidme Te recomiendo Una sombra en gelatina Topper Stay wild En el tono easy Ya hemos cogido El tono delirius A ver que tal Ya hemos cogido esa La de pantalla Tú sabes que la vas a usar más Sí La verdad que sí Estoy sincera Sí la voy a usar más ¿Cuál cogemos? ¿Dorados o morados? Chicas Morados es muy bonita Dorados también lo es Porque tiene aquí estos dos azules Que me vuelven muy crazy Dorado 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 Vale Os he captado Os he captado Os he captado Ok 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 vale Dorados O sea Lo tenéis clarísimo Vale 37 euros Llevamos ahora mismo Cris ¿Cuánto hace descuento Tu código? ¿Por qué? No sé si me va a cundir Lo siento chicas Dorados Ha ganado dorados Por mayoría Ok Next ¿A qué pasamos? Ahora Lápiz de cejas ¿O qué era? Vale El corrector era lo que nos faltaba ¿No? Voy a buscar por aquí el corrector A ver si lo veo Este es el corrector Que ha dicho Cris antes Yo creo 3 euros el corrector Nena Baratísimo Cris ¿Tú qué tono tienes En el corrector? Necesito guiarme un poquito 15% Pues a ver qué tal Te falta corrector Aquí le tenemos Chicas Este es el que ha recomendado Cris Que dice que Que es hidratante ¿No? Entonces a ver ¿Qué tono cogemos chicas? ¿Qué tono cogemos? Alguno así clarito Imagino A mí me va fatal Me reseca A ver Tengo que deciros Que tengo una Una ojera complicada Muy complicada Pero bueno Vamos a ver Qué tal A lo mejor Oye me sorprende 0-1 Vale Creo que me voy a coger El 0-1 igual que Cris Voy a ir a lo seguro 0-1 Fer No me sale Tía No me sale Ese corrector Lo tengo yo Es de los mejores Que tengo Muy buena cobertura Oye Tiene muy buena pinta Según me estáis comentando Pero chicas No encuentro el tono Fer No sé si es que no está Si se ha agotado O qué pasa No sé chicas Ahora mismo estoy un poco rayada La verdad Uy He visto estos coloretes Estos de aquí Por 2 euros Están rebajados Hola Es que dicen que son muy buenos Mirad Vienen como una parte Una parte Vale Viene como un colorete Shimmer Y luego viene un iluminador Oye este Este me llama mucho Por 2 euritos Lo cogemos He dicho que no iba a coger Productos de rastro en polvo Vale Mira los swatches de al lado Vamos a ver swatches Creo que en todo caso El tono de tono vanila No sé si me va a ir bien No sé si me va a ir bien La verdad Porque no sé si va a ser rosado A lo mejor Bueno Ya está Lo voy a echar a la bolsa El tono vanila Sí Va Le voy a echar a la bolsa El tono vanila Ya van 40 euros De verdad Va a haber que quitar cosas No sé si estoy consciente De que vamos a tener que quitar cosas Acabamos de llegar al tope 40 euros No El tope eran 29 Eran 30 Me mato De verdad Me mato Haz excepción con el colorete Que por 2 euros Tienes los productos en polvo Ya claro Pero es que son 2 euros de aquí 2 euros de allí Me arruináis Me arruináis Bueno Me arruino yo sola Que narices A ver Tenemos 3 tonos disponibles ¿Cuál me gusta más? Viena Sevil O Santropez Cogemos chicas Por Dios No cumple con los 20 No cumplo con los 29 De verdad que no lo cumplo No lo voy a cumplir Ay madre Susana Pírtelo todo Y te hacemos vizu Os paso por ahí mi paypal Os paso por ahí mi paypal Para que haga vizu Le han cambiado hasta el nombre Al corrector Espero que sea el mismo No me digas De verdad A ver si no va a ser el mismo Parece que sí es el que tú has enseñado Gris Pero no sé Vamos a probar Ya está Vamos a probar Entonces Santropez Vamos a coger el tono Santropez Yo creo Es que aparte Lleva iluminador Venga va Lo vamos a coger No sé si luego finalmente Lo compraremos Pero oye Lo vamos a coger ¿No lo puedes buscar con el nombre de Cris en el buscador? Sí Antes se llamaba Creamy Concealer Venga vale Lo voy a buscar Vale Venga Voy a buscarlo Lo voy a buscar aquí Creamy Concealer Vale no me aparece nada Directamente Parece que no existe Chicas A lo mejor lo han reformulado Y le han cambiado el nombre directamente Pero no aparece Compre un vale de regalo Que su precio es de 35 euros Pero realmente Te cuenta por 40 Y te ahorras 5 euros Pero también Valdría Que estrés Yo también tengo mucho estrés Os lo digo en serio Te valdría también Para utilizar el código de Cris No lo sé ¿A qué íbamos ahora? ¿A qué íbamos? ¿Por qué me he perdido? ¿Hay iluminadores? Ah El producto de cejas también Decidme ¿De cejas cuál? ¿Cuál cogemos? Ya no vuelve a comprar con nosotras No es que para comprar con vosotras Necesito dos horas Porque estamos a punto De hacer la hora ya O sea Vale Luego A la hora de pagar Obviamente no voy a pagar con vosotras Porque no me veríais todo Entonces ya veo yo Lo de la tarjeta de regalo Y todo eso Yo os hago caso ¿Vale? Pero vamos primero a lo que vamos Vale Vamos a buscar El lápiz de cejas Que no sé si estará por aquí Vamos a buscarlo A ver si es que se ha agotado O lo han descatalogado O algo Pero aquí no aparece Mira ya se van a los pinceles Ah Espérate a ver si va a ser este Va a ser este Va a ser este Va a ser este ¿no? Vale ok 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 Vale 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 No me había dado cuenta No me había dado cuenta Vale Es este ¿no? En el tono ¿Qué tono me cojo? ¿Qué tono me cojo? ¿No hay swatches? No hay swatches Vale Ash brown Ash brown Morenas Y para mí A ver Yo mis cejas Las tengo morenas Y en realidad Hay que fijarse En el tono De la raíz ¿no? Yo creo que ash brown Me puede ir bien Quizá Tú serás más claro Me da miedo Que luego El subtono Del lápiz de cejas Sea rojizo Porque odio Odio Ese tipo de De esto De tonos Entonces no sé No sé si coger el tono ash brown No sé si coger el tono light brown Estoy indecisa ahora mismo Sinceramente Ash brown Es cenizo Va genial Pues creo que va a ser Ash brown Ash brown va a ser Porque en realidad Yo los tonos que suelo tener Bueno vamos a ver Es que el tono de mis cejas es así Es como un marrón frío Sabéis Un marrón ceniza Y es al final De lo que me tengo que fijar Va Me voy a pedir el ash brown Tres euritos Muy bien Ya vamos por Treinta y Cuarenta y cinco euros Perdón Por favor No sé No sé qué va a pasar Vamos a tener que eliminar cosas Lógicamente Pero bueno Vamos a seguir ¿Qué más pedimos? Como si Como si ya no fuese más suficiente ¿Sabes? Yo creo que ya vale ¿No? Creo que ya le vamos a echar un ojo a A la cesta Para ver Para ver Que llevamos Porque claro Es muy fuerte Eyeliner Yo creo que no vamos a coger eyeliner Chicas Yo creo que ya es suficiente Sí Yo creo que ya es más que suficiente Esta es la cesta Donde tenemos todos los productos Un total de once productos Un total de cuarenta y cinco euros Cuando yo había puesto Veintinueve de tope Nos hemos pasado quince euros Dieciséis euros Nos hemos pasado Así que chicas Hay que eliminar cosas O sea no me puedo quedar con todo Vamos a ver De las cosas que tengamos De una categoría Varias cosas Vamos a intentar eliminar Por ejemplo Es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil Porque tenemos Una paleta de sombras Tenemos un trío De sombras líquidas Y tenemos una sombra En jelly Creo que de esas tres cosas Hay que elegir Hay que elegir Hay que elegir Está bien para todo Lo que has echado ¿Has metido código de cuento? No Espérate Voy a volverlo a hacer Voy a volverlo a hacer Espérate Que ahora ya sí que puedo Que ya he iniciado sesión Con el código de Cris De cuarenta y cinco euros Pasaríamos a treinta y nueve ¿Vale? Pasaríamos a treinta y nueve Entonces Habría que quitar Habría que quitar Como unos diez euros ¿Vale? Habría que quitar Como unos diez euros Vamos a ver ¿Qué quitamos? ¡Qué lío! La sombra jelly Quédate la Las sombras líquidas Son más normales La jelly es más especial Piensa que si compras La tarjeta de treinta y cinco Te dan cuarenta No está mal Si compras todo Por treinta y cinco No sé chicas Es que yo creo que Es pasarse comprar tanto Yo creo que es pasarse De verdad os lo digo Por ejemplo El colorete Ya tenemos uno líquido Creo que quizá este Sobraría un poco Este dúo ¿No? De iluminador y colorete Creo que sobraría un poco Qué difícil decisión ¿Eh? Chicas Encima ya Ya son las diez Yo quitaría Las sombras líquidas Colorete en polvo Fuera Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a quitar Me duele mucho Me duele mucho Quitar las sombras líquidas Porque me daban mucho De atención Quitamos la base La base Ni de coña Ni de coña Quitamos la base Creo que es lo que más Me importa De todo De todo este pedido Quita el colorete en polvo El trío de sombra La sombra Yeli Qué lío Qué lío Qué lío Nena Qué lío Son seis euros más Eso es calderilla Y tu tocador lo agradecerá No Mi tocador no lo va a agradecer Porque mi tocador va a decir Por favor No me metas más productos Porque verdad Estoy ahogado Y no puedo más Literalmente chicas Creo que dentro de poco Voy a tener que hacer otro decluttering Y no lo voy a grabar para youtube Porque luego no tiene visitas Así que lo haré por aquí Por directo Y os iré enseñando las cosas Que voy sacando Y todo eso Probablemente sea un directo largo Pero creo que es necesario Porque mi tocador Porque mi tocador De verdad os lo digo Está a punto de estallar La Yelini de coña Aquí te me decís Yo quitaría el colorete en polvo Sí Venga va Vamos a quitar el colorete en polvo Porque Porque es lo que hay Ya está Hay que eliminar cosas Y las cosas menos importantes Son las que hay que eliminar Ha bajado el pedido A 43 euros O sea serían como No sé Voy a sacar por aquí La calculadora Yo creo para hacer Mira los imprescindibles Quita el colorete Quita la paleta Y las sombras líquidas No, 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 no La paleta no se puede ir La paleta se tiene que quedar Chicas Creo que a ver Tenemos tres productos De ojos Tenemos una paleta Que esa se va a quedar Y luego tenemos dos opciones O el trío de sombras de ojos O la sombra jelly Elegid Es una dura decisión Yo lo sé Las líquidas no Las sombras líquidas Quítalas No ayudáis No ayudáis No ayudáis No ayudáis No sé qué hacer No sé qué hacer A ver ¿Qué más hemos pedido? A ver Hemos pedido Un aceite Labial ¿Podemos prescindir De ese aceite Para dejar Tres productos de ojos? Pregunto Porque pensad Que también hemos cogido Un labial Chicas Creo que el aceite Lo voy a quitar De verdad os lo digo Creo que el aceite Lo voy a quitar El brillito Quítalo Sí El aceite fuera Sí 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 El aceite fuera Nenas No El aceite fuera Ya está Ya está Tres euros menos Aceite Vale Lo quitamos Nos hemos venido muy arriba Al principio Sí Sí Compra eso Sí Sí Compra lo otro Y al final Pues eso Pues eso Pues eso El aceite fuera Voy a calcular Voy a calcular Cuánto es El 15% De 40 Vale A ver Por cuánto nos saldría Ahora el pedido Nos saldría por 34 euros El pedido ahora mismo Se pasaría 5 euros De lo que hemos acordado 5 euros Podemos quitar algo más Podemos quitar algo más Chicas Nos lo planteamos Mete el lápiz de cejas Que te regalan A ver Qué pasa con lo del lápiz de cejas O sea Yo meto otro Ah vale Dice Compra dos artículos Y disfruten Vale vale Ok Pues meto Ya está ¿No? Así ¿No? ¿Cuánto costaba antes? Ah vale Ok O sea Por un céntimo Por 3 céntimos más Me dan otro lápiz Ok Perfecto Perfecto Yo quitaría el trío de sombras Tío Es que O sea Son 34 euros Son 34 euros Ya le puedo sacar partido A los productitos Y crear contenido Porque claro O sea Necesito cenar Mi marido Sería Marcia Pidella Vale chicas Pues creo que se va a quedar así Ok Voy a pedir Voy a hacer un pedido Se va a quedar así Entonces listo ¿No? 34 euros No gastamos Ok Pues nada Ya está chicas Aquí sería el pedido 34 euros Todas estas cositas En cuanto me llegue chicas Hacemos vídeo de primeras impresiones Probando todos estos productos Que ojalá salgan bien Ojalá merezcan la pena Porque si no Me mato de verdad Hacer un pedido con vosotras Es Es la La ruina Mi ruina O sea Ya no me quiero ni imaginar Hacer un pedido en primor En maquillalia En Sephora Bueno en Sephora Ni me lo planteo En Sephora Ni me lo planteo Hacer un pedido con vosotras De verdad Lo digo Ay madre Nombra todo Vale Os cuento todo Desde el primer producto Hasta el último He cogido Dos lápices Lápices de cejas Skinny En el tono Ash Brown Porque uno Básicamente me lo regalan Tres céntimos Luego he pedido El corrector Newly Reformulated En el tono Vanilla Por tres euritos He cogido la paleta De Afterglow Por siete euros Que me flipa He cogido por vuestra recomendación Una Jelly Wow En el tono Delirious Que cuesta tres euros Es una sombrita en jelly También hemos cogido El trío de sombras En el tono Midsummer Night Dream Por cinco euritos Hemos cogido La famosa base De Shiglam Que es la Skinfinite En el tono Cascarón No era concha Vale Imagino que será sinónimo Vale ok Ocho euritos Hemos cogido también El bronceador líquido En el tono Sol dorado Que supuestamente Es Golden Sun Por cuatro euros Hemos cogido El labial Millionaire Que es muy famoso Por tres euros Y finalmente El colorete líquido En el tono Swipe Right Por cuatro euritos Yo creo que está muy bien Tiene pedido mínimo Para gastos de envío Veintinueve euros Pero ya nos hemos pasado Nena Nos hemos pasado ya Mira que yo iba a poner El tope en 19 Para haber puesto El tope en 19 Vamos ya Voy a poner la cámara Para despedirme De vosotras Pedazo de pedido Que hemos hecho chicas Bueno que voy a hacer En cuanto En cuanto Para el directo Espero que os haya gustado Muchísimo Espero que os haya entretenido Espero que os haya creado Ansia Viva Seguramente que después De que veáis este directo O el vídeo en Youtube Vais a tener ansia viva Y vais a querer comprar Pero yo os recomendaría Que si no habéis comprado nunca Os esperéis al vídeo De primeras impresiones Que haré Probando todos estos productos Que creo que va a estar Super, 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 super interesante Así que nada chicas Espero que si os ha gustado Le deis like Que comentéis en el vídeo Que os ha parecido Si vais a pecar próximamente Al igual que también Os voy a dejar En la cajita de información Del vídeo Mis redes sociales Absolutamente todas Y así que sí Nos vemos en el próximo vídeo Tchau 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 Tchau